¡Hola! Aquí FireX con una nueva información. Hoy voy a hablar de todo lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, pues conocemos. En este vídeo contaré solo la información oficial, ya que si también cuento los rumores y filtraciones, pues el vídeo duraría muchísimo. En el año 2016, Rextar confirmó que saldrá de dos, y lo que hizo fue sacar una imagen con su logo. Luego sacó otra imagen donde aparecían siluetas de siete vaqueros. Después sacó otra imagen con los mismos vaqueros, pero esta vez se les veía de cara, y además encima estaba el logo de Rextar. En esa misma imagen se anunció que vendría un tráiler para el día 20 de octubre, si mal no recuerdo. Cuando llegó ese tráiler, vimos muchas escenas, que fueron de paisajes muy bonitos. También sabíamos que el juego saldría el año siguiente, que era 2017, concretamente en otoño. Tuvimos que esperar muchos meses para recibir nuevas noticias de este juego. Concretamente, en el mes de mayo del año pasado, Rockstar nos dio algunas imágenes, y con esas imágenes vino una mala noticia, y fue el retraso para la primavera de 2018. Cuando salió el segundo tráiler, confirmamos que el juego sería una precuela, es decir, que el juego transcurrirá antes de la historia de Redduno. Y digo esto, porque mucha gente me pregunta de por qué aparece John si estaba muerto, y es por esta razón. Y supimos que era una precuela, ya que aparecía la banda de Dutch, y además supimos de que nuestro protagonista se llama Arthur Morgan. En este tráiler, también vimos que el logo del juego cambió, ya que el número 2 cambió al número de romanos, y además el juego aún iba a salir para la primavera de 2018. Después de la salida de este tráiler, Rockstar no dijo nada, hasta que llegó el mes de febrero de este año, que es 2018, donde de nuevo Rockstar publicó nuevas imágenes, y con estas imágenes vino de nuevo una mala noticia. Pero aún así, Rockstar nos dijo la fecha de salida, que es para el día 26 de octubre de 2018. Luego en mayo Rockstar sacó un nuevo tráiler, y a diferencia de los demás, este era más completo, de la que contaba más o menos lo que será la historia del juego. Al día siguiente hubieron más noticias del juego, donde se contaban cosas como que el juego será más orgánico. Por último en junio se sacaron noticias de las ediciones, que son la edición coleccionista, la edición estándar, la edición ultimate, y la edición especial. Espero que os haya gustado este vídeo, y bueno, no olvides de darle like, y comentar. Gracias por ver el video.